muy buenas gente que tal estamos aquí en farming simulator 19 survival y bueno acabo de terminar el contrato del último episodio así que vamos a cobrarlo y me han salido nuevos contratos además de abono en el campo número 8 y en el número 20 así que creo que el 20 lo tengo aquí al ladito diría que sí aquí aquí mismo a la derecha así que vamos a ver no sé si me llegará eso sí lo que tengo aquí está la ventajita de tener ya maquinaria que no hay que ir a la tienda a por otra rellenarla así que veremos si me da empezar por la esquinita de allí voy a desplegarle las alas al halcón vemos 65% el 20 es grande igual me toca bueno espérate ah sí sí he aceptado contrato digo no hombre la costumbre de darle al triángulo y coger prestado no lo he cogido hola a vale que no lo he cogido que no lo he cogido el contrato pero de aceptar contrato estoy despistado ya está no ha pasado ya vamos bueno pues tenemos ya 64 mil euritos vamos bastante bien encaminados hacia los 100 mil y bueno hoy seguramente si me da tiempo terminar estos dos contratos y no me lleva demasiado tiempo me voy a coger el tractor me voy a pillar el remolque y me voy a mí a mi parcelita allí y voy a empezar a meter tronquitos en el remolque y llevarlos allí a la serrería apartarlos por allí desperdigarlos un poco por por la zona para cuando pueda comprarme la picadora la de viruta está pues ya tener allí todo preparado y simplemente sería picar y descargar al ladito así que eso sería la faena de hoy en principio estos dos contratos y irme para allí para la parcelita y ya va quedando menos para que llegue finales de primavera las 2 y 22 de la tarde yo creo que más o menos en dos capitulillos más porque tengo pensado ahora cuando me ponga con allí con la maderita fuera de grabación pues continuar yo cortando arbolitos limpiando un poquito la zona así que me pasará el tiempo seguramente a un detallito también ya que luego lo comprobaré estaba muy bajito en el sonido del juego vale lo he subido subido no demasiado espero no haberlo subido demasiado pero también quiero que se escuchen un poquito las las máquinas que no sea esto súper silencioso como 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 cuando hago directos en en twitch no sé el motivo vale hay diferente volumen me explico cuando grabo vídeo en el obs grabo vídeo como tal parece que se escucha menos pero cuando le doy a transmitir o sea haciendo directo parece que le sube mucho el volumen y se escucha muy fuerte entonces es esta cosa un poco es extraño por eso estos días que hacía directo en en twitch tenía el volumen ajustado y se escuchaba bien y no tocaba nada y estos dos últimos vídeos que grabé de farming pues digo ostras no me digas que no se ha grabado el sonido y si si se grababa pero se escuchaba súper flojito lo ajustado un poquito más lo he subido de todas formas yo lo veré ahora mismo supuestamente si lo estáis viendo es que está bien porque lo voy a lo voy a revisar para cuando acabe y quiero más o menos un punto intermedio ni que suene muy bajito ni que tampoco suene tampoco alto de más algo que suene y pues eso digo voy a decírselo para que sepan que bueno que lo he medio corregido o esa es la idea vale 47 por ciento pues igual me va a dar subestiméis la el almacenamiento de esta de esta pulverizadora de Kerberland si no es Kerberland por cierto que ya queda poquito en noviembre salía el DLC del cine no ese mapita ese mapa si está bien lo voy a estudiar y y a lo mejor si está muy chulo lo traería al canal y veremos la maquinaria y yo como tengo el Season Pass lo tengo gratis así que lo probaré y a lo mejor os subiré un vídeo cortito enseñando un poco el mapa y la maquinaria sería el de los primeros me voy a asegurar la fecha exacta en la que sale el juego y para tenerlo descargarlo y ya pues si puedo el mismo día que esté está disponible ya por la mañana descargarlo y y subir el vídeo si que me va a dar eh si que me va a dar ole y el 8 ¿dónde está? bajaré eh para el 8 bajaré a rellenarla que creo que tenía allí además me quedaron de la última vez que compré un montón bueno 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 pues creo que este es el capítulo 35 puede ser y la verdad no lleva muchas horas la partida creo que llevaba unas 41 41 horitas ahora cuando termine el contrato lo vemos en en todo el tema de detalles todo lo que lleva pero sí sí eh a ver son horas vale 41 horitas pero para haber empezado sin nada gente con la dificultad y vale no he vendido nada todavía simplemente me he limitado a hacer contratos y eso que a la hora de vender se va a notar mucho esa dificultad en difícil eh se va a notar pero a ver no lo veo mal me esperaba a lo mejor ir más despacio estamos hablando de que me he puesto en cuestión de bueno menos de 40 horas descontando los últimos dos episodios eh casi con 200.000 es poco dinero eh a la hora de comprar máquinas si se va enseguida tienes que tener mucho cuidado con lo que compras y eso pero no sé luego luego el tema de comentó alguno de no esperaba dos tractores la idea es tener dos tractores para no depender de de todo y y meterle mucha caña entonces así para poder ahora porque estoy con este quería probarlo vale en teoría la pulverizadora la va a llevar el fiat la pulverizadora y la la abonadora la llevará el el fiat y en cuanto pueda pues a lo mejor me cojo otro tractor lo cambio por el fiat que he visto por ahí alguno y le meto más caballos entonces a lo mejor la idea también que este fen tiene 195 la siguiente idea sería reemplazar eh ir a por un tractor mediano y entonces este fen se quedaría para esto y a lo mejor pillarme un tractor mediano rollo 270 280 caballos para trabajo ya más para tirar mejor pero yo creo que de momento la idea de cogerme dos tractores me libera un poquito más por si por si paro aquí y no tener que pegarme el viaje y tengo el otro tractor que sería al contrario aquí estaría el fiat pero a lo mejor dejar aparcadito aquí este y irme con el otro y que está allí en la serrería con el remolque más que nada para no pasearme continuamente y soltar y ahora cojo pulverizadora ahora cojo abonadora ahora cojo remolto ahora cojo sembradora y todo metiéndole caña al mismo tractor básicamente lo he hecho por eso para ir pues cambiando un poquito y también que aparente que tengo un poquito más aquí hay bastante hierbas estoy fijando yo o están apareciendo están apareciendo ahora no estaba no se me da a mi la sensación vale a ver que me queda un poquito más y saltar allá esto así que era más que nada pues daros aquí un poquito de explicaciones de la compra del tema del sonido que estaba bajito vale, 95% da igual voy a desechar igual voy a desperdiciar mejor dicho así que ahora así que ahora preparé creo creo recordar que tengo que tengo algún palé allí de fertilizante y si mejor compro uno y ya está atentos veinticinco graditos veinticinco graditos que buena ahí está toca toca plegar y ya no nos bajamos ni paramos motores del tractor así que de aquí a la tiendecita ahora cobraré ah un momentito un momentito vamos a ver las estadísticas vale ahí está total cuarenta y una horitas con veintitrés minutos distancia recorrida trescientos casi cuatrocientos kilómetros y del otro no me sale nada de tiempo de labranza y todo porque aquí solamente cuenta en los campos tuyos en propiedad pero me he hecho aquí un buen tute eh gasto de combustible setecientos veintitrés litros casina bueno ya que estoy aquí cobro y me pongo este aceptar contrato vale mmm casi setenta mil vale bajo por aquí un buen agujero aquí ahora lo siguiente sería estar pendiente de de lo que hay sembrado en los campos y ya sería tema en cuanto saltase alguno para cosechar pues claro el caso el caso sería ver precios y si lo no tengo sería guardar más que nada más que aprovechar el tema de lo que hubiera en el campo porque claro aquí sabéis que con el season no es cosechar y vender porque dependiendo de la época en la que estamos a lo mejor a lo mejor no casi siempre suele coincidir que no es el momento adecuado de la venta de ese producto entonces más que nada me interesaría el campo el tamaño el poder ampliarlo entonces entonces yo creo que más que estar pendiente de lo que haya en cada campo en cuanto pudiese comprar uno sería buena idea cosecharlo con el contrato venderlo y que me pagaran y después hacerme con ese campo y ya echar cuentas de de lo que podía meterle porque me interesa sobre todo eso pillarme un buen campo que tenga margen de ampliación mira tengo aquí pero no me va a llegar me compraré otro yo creo que ahí ahí pilla a ver hay muy poquito 42 voy a comprar vale con uno suficiente de momento estas no vale fertilizante listo un poquito de marcha atrás a ver por ahí que me toque creo que ahí a ver un poquito más ahí o no o más ahora sí entonces pues básicamente sería eso verme un buen campo tengo que verme también y lo sé tengo que verme un sitio donde montarme la granja que casi seguro seguro cien por bueno cien por cien no digamos noventa y nueve punto nueve por ciento va a ser la zona de de villarriba como digo yo porque ahí tengo más opciones de pillarme campos y pues trabajarlos por allí cerquita de cara a un futuro ya sería bajar sería genial el campo veintinueve tenerlo ahí en frente de la tienda pero claro podría pedirme un préstamo que me darían algún préstamo seguro pero no sé creo que me si puedo esperarme por estos treinta y cuatro capítulos que he estado aquí yo creo que ahora que tenemos dinero y tengo máquina pues a seguir tirando de contratos va saltando cosas buenas mira hay trabajos de abono en el momento en el que salten ya tema de cosechas ya y sobre todo no hay que olvidarse que en este pueblo son muy patateros y remolacheros y esos trabajos aunque son largos vale además me acuerdo que en el treinta y treinta y dos o el treinta y cinco o el más grande vale el campo más grande ahí hay patata entonces aparte de que ese contrato si me saltara lo tienen que pagar o espero espero a lo mejor me ponen ahí treinta mil y dices no sé yo si esos treinta mil está bien pagado a ver el dinero vale pero que no sé yo si si cundirá y si cunde y paga muy bien ahí va a ser mucho tiempo el ocho voy mejor por aquí vale si a la izquierda entonces yo creo que cuando venga la época de cosechas ahí nos vamos a frotar las manos además quiero juntar dinerito para luego tener luego también claro esto es una duda que tengo vale si me compensa comprarme una una cosechadora pasa que claro según el campo que vaya a trabajar y como sea mi campo en propiedad luego más adelante no sé si compensa esa estrada pero aquí hay no ha crecido nada todavía vale 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 que no sé si compensa comprarme la cosechadora o ir alquilándola pasa que claro alquilándola por ejemplo lo que sé voy a ver un modelo ahora mismo la yondir una que es la que más usaba creo que era esta o era esta o era esta o era esta uy tengo aquí unas cuantas ya tengo unas cuantas a ver un momento esta cuesta 87.000 no sé si esta es la última que me estaba utilizando yo vale costes iniciales de alquiler 4000 más luego por hora 1800 bueno igual esta a lo mejor no salía demasiado mal vale pero me refiero a que a lo mejor si hay contratos de cosechas podría utilizar aceptar contratos de gente que luego me dejarían la cosechadora y yo solamente tendría que estar bueno estar pendiente comprarme tener en propiedad no me lo alquilaría lo tendría ya un un peine entonces sí que podría utilizarlas esta cuesta 87 esta 71 3000 7000 10500 vale esta subiría a 77.000 con un depósito de precios da igual porque no sería lo mejor estoy viendo el tema cuánto me saldría alquilarlas vale entonces para quedar en más o menos con una esta tiene depósito que van al final a lo mejor será de menos el tema del depósito 6500 me sube aunque bueno a la hora de alquilar tampoco me supone tiene una gran diferencia 10500 esta cuánto pilla aquí vale esta es la que tengo en la coronela 11.818 por la otra está muy bien vale menos son 10.000 y pico eran 77.000 ya no la había visto yo entonces de momento ganaría esta esta y esta de aquí son 61.500 el depósito 9830 ah pues igual me rendía esta aunque a ver son si son 3400 pierdo unos mil y pico no 9800 10 nada pues compensa la otra ni mil ni mil más y no me va de descargar un poquito antes un poquito después oye pues esta cosechadora se ocupa 49 bueno todas ocupan 49 o sea vale se pone aquí abajo 9800 10.500 no son ni mil litros de diferencia oye pues a lo mejor en un futuro me planteo comprarme esta y me quito de andar pendiente de que eso es lo malo el estar pendiente de que haya contratos para coger una cosechadora que no te den una muy chiquitita esta pinta muy bien eh la yondir 9400 9.410 61 con el máximo depósito subiría 68 y lo demás pues da igual o sea no creo que no tocaría nada mitas michelin esto nada que va lo dejaría ostia ruedas dobles lo dejaría joder madre mía no así lo dejaría y el diseño nada con el pirulito este o sin él pues nada sin pirulo me da igual y que más tiene el tema de ah más largo el tubo tampoco lo quiero tanto más sube un montón y el motor de 185 a 190 bueno no no así se quedaría o sea 68.000 euros está bien eh esta está muy bien y luego aparte que igual es el mismo mother ha sacado estos tres modelos 9400 9500 y 9600 qué gracia luego estas son las más top pero tienen una capacidad de la leche esta esta es impresionante esta es un animal que le puedes poner hasta 22.000 mirar esto mirad esto bueno que me estoy liando estoy viendo aquí que sigue avanzando el tiempo vale no me va que me lío que me lío y luego quería hacer lo de la madrid a enseñar un poquito ahí como iba vamos para allá pues si si eh a ver es que son 68.000 euros pero y luego faltaría el cabezal pero el cabezal a lo mejor a las malas si es cierto que a lo mejor compensa alquilarlo bueno no ya vería no se ya ya veremos el dinero el dinero que tengo precios de campos porque me interesa primero verme un buen campo podré ampliarlo y después de comprarlo a ver con cuánto dinerito me quedaba así que el caso es que me tengo que poner en en más de 100.000 vale para plantearme todos estos temas a ver si de cara a cosechas que sería finales de verano y principios de otoño creo ahí ahí van saliendo cositas vale creo que lo que voy a hacer aquí no me va a cundir demasiado nada voy a seguir haciendo esto iba a coger ángulo bueno en recto y luego para que fuera todo igual pero no el campo es demasiado desigual para partirlo así es que es eso eh incluso llegué a plantearme pero no lo voy a cambiar ahora pero luego si que le di vueltas como diciendo igual en 6 días es mucho y ahora me lo he puesto en 3 pero igual se quedaba corto entonces bueno ahora mismo si me quedase sin contratos eh todavía queda finales de primavera entonces estamos hablando de que hasta finales de verano principios de otoño igual no salta nada entonces no se de que voy a vivir dinero voy a tener pero contratos de transporte no no porque no cumple que pagan no pues oye se verá tema de o pillarme llegado el momento pillarme otra parcelita y aquella que estaba al lado del del 5 que también era bastante plana y ir tirando y faena de pues claro nos voy a poner vídeos de cortando árboles y dos tres vídeos de eso bueno de momento me estoy anticipando demasiado pero hay que tener cuidado porque se avecinan tiempos flojitos porque falta mucho para que salten las las cosechas igual a mediados mediados de verano tengo alguna cosa por ahí pero complicado eh esa parcelita de ahí delante siempre me ha llamado la atención también o sea que está enfrente de la gasolinera o sea que tampoco sería cuestión de de comerle mucho porque el campo que está enfrente no quisiera quitarle espacio para maniobrar o algo entonces no sé me rondan muchas cosas en la cabeza gente lo mismo estoy aquí ahora diciendo de comprar una cosechadora luego cambio de idea es que luego igual cambio de idea porque todo puede cambiar mucho según el precio de los campos según lo que vaya a comprar lo que vaya saliendo por ahí si hay bastantes contratos de cosecha y hay buenas cosechadoras echar mano de ellas y solamente preocuparme de comprarme comprarme o alquilar alquilar el peine porque ojo que son caros estamos hablando también de de peines y que son carillos y son para épocas en cuestión y para momentos muy puntuales y que a lo mejor me gasto ahí cincuenta mil euros en un cabezal decente no muy caro decente y lo tengo ahí a rincon entonces aquí al principio hay que valorar mucho el tema de alquilar pero alquilar con cabeza no fijarse mucho en los costes básicos al principio y luego lo que te cobran por hora de funcionamiento y eso porque si es cierto que el tema ya no sería tirarme dos horas con un cabezal pequeño en un campo no, el problema sería que según el cabezal que te pilles y según lo que vayas a tardar te van a cobrar por hora vas a pagar el alquiler en el momento costes básicos y después vas a pagar por hora de funcionamiento en principio también te interesa y sería echar cuentas y ver si me gasto menos en un cabezal un poquito más grande y tardo una hora y poco o me ahorro un poquito en un cabezal más pequeño pero al echar más tiempo me sale más caro ya sabéis que yo lo veo todo lo veo mucho con lupa Pepe lo sabe que soy muy tengo cuentas en la cabeza pero es que hay que verlo hay que tener super cuidado porque aquí aquí va a costar ganar como malgaste como malgaste el dinerito lo voy a notar lo voy a pagar eh así que cosas innecesarias por eso quiero yo estar pendiente entonces decía lo de comprarme la cosechadora por el simple hecho de que a lo mejor no hay contratos de cosecha en el momento en que yo quiero cosechar algo como me quede sin pasta entonces sí que voy a tener que tirar de préstamo y pillar una cosechadora y después devolverlo antes de que acabe el día si no me... aquí en difícil la clavada de intereses cuidado eh cuidado que puede ser interesante vale, van a ser las 3 3 uy, 32 minutos ya bueno, 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 bueno me da entonces a mí que al final el tema de la madera lo vamos a dejar para igual el principio del del siguiente episodio lo llevaré allí esto, lo montaré miré la parcelita y me quedaré por allí además así aprovecho y bueno luego hago yo... trabajo un poquito por allí y ya en el siguiente episodio pues ya os enseño un poco los avances que tengo mucho tronco por cortar tengo mucho tronco por cortar tengo mucho tronco por cortar es grande el 8 eh mmm tengo que ver precios, tengo que hacerme aquí una listita apuntarme precios de campos ver campos interesantes que pueda expandir un poquito y luego ver que me interesaría sembrar en una época porque de cara al invierno no... lo más seguro es que si pillo algo en verano y a lo mejor hablamos de finales tiene que pasar el invierno entonces... esperando que no pase nada malo que venga mal tiempo y se me estropee alguna cosecha o algo siendo positivos en ese aspecto ya estudiaría yo el campo que me interesara en precio en tamaño ubicación no, en ubicación a lo mejor da igual uy, justito digo yo iba a ver cuanto me quedaba iba a ver cuanto me quedaba vale, consigue vamos a plegar me voy a la tienda lo dejo por allí bueno, igual la... la dejo llenita eh... nada, hay venez venga esto vale No consume mucho El FEM por lo que veo A ver Todavía no tiene nada Tiene una horita Pero A ver que tal va Hacer un vistacillo Al calendario Cuando llegue allí Para ver de lo primero primerísimo Que hay para cosechar Que es lo primero que me puede saltar Gracias Gracias Vale Supongo que cuando acabe Serán las 3 Me iré a comer Y sobre las Bueno, la idea era Sobre las 5 empezar Pero Igual empiezo un poquito antes Me sé de memoria al mapa Todas las carreteras y todo Pero tengo que aprenderme todavía la ubicación de los campos No creo que me coja Todo el Fertilizante Aquí A ver Probaremos No Vale Pues lo que voy a hacer Es Dejar De momento De momento Tengo que sacarle esto De poquita gente De momento De momento me deja tenerlo aquí Voy a probarlo Voy a probarlo A ver si no tiene ningún Si no he probado No he podido probarlo A ver el tema De meter aquí los troncos Y luego Y luego soltarlos A ver A ver si Si no me da problemas Así que vamos a ver Para ir allí Para ir allí Vale 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 Voy a cruzar el puente 38 minutitos Bueno 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 Al final Enseñando las cosechadoras Me he echado ahí el tiempo Un poco encima Me he venido más arriba No Si aquí el tiempo Se te va Dentro de los mejores vídeos De 35 minutos O algo Y cuando creo que Bueno Como me sobrará tiempo Os enseñaré No que va Si prácticamente casi Me pongo en los 40 Y paso Y sigo aquí Vale Vamos por aquí Vale Nunca he ido Allí A la parcelita Desde así En carretera No doy a nada Uy Cruzaré por el No Si Cruzaré por el puentecito Este No Pero por este no es Es por el siguiente Que chulo Nunca he ido por ahí Y por aquí tampoco Ah no Era el otro Ah Era el otro lado Por aquí se va La serrería No importa Estoy enfrente Así veo Por donde podría Soltar yo aquí Todo el tema De los troncos Nos vende la viruta A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Sitio ahí Como veis ahí Enfrente Ya quedan menos Arbolitos Y el tema De la viruta Sería Ahí Vale Vale No tengo sitio Podría mejor Tranquilamente Descargarlos Pues Por aquí Viendo por ahí Esa zona Si Ir poniéndolos A lo mejor Por aquí Sería gracioso Meterlos aquí Que sería lo más Por hacerlo bonito Y hacerlo así Más real No dejarlos fuera Por si llueve O algo Y luego ir Cogiéndolos Oye pues igual Los meto por aquí En este Tchao También Los pongo Aquí Y aquí hay más De tablones Pero Pero ya vería De ir Amontonando A lo mejor Ya veré Que tampoco Me suponga mucho Venir con el remolque Descargar Y Pero sí Sí Me gusta la idea De los primeros Por lo menos Echarlos así Por aquí Todo esto Está aquí al ladito Así que nada Gente Pues por aquí Lo voy dejando Nos vemos en el siguiente Video Así que nada Como siempre Un saludito A todos Gracias Por estar ahí Y apoyar El canal Y que vamos subiendo Poquito a poco Pues Vamos camino De los 300 Y alguna cosita Habrá por ahí De sorpresa ¿Vale? Ya pensaré Venga gente Nos vemos Chao